¡Johnny! ¡Ven ya! ¿Qué pasa? ¿Está bien? Dijo su primera palabra. ¿De verdad? A ver, nene, dila otra vez. Yo no digo bla, bla, bla. Nadie dijo que así fuera. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Bueno, tal vez a veces sí lo dices. ¡Sólo lo digo cuando digo que yo no lo digo! Bla, bla, bla. Ok, niño, ya entendí. Eras un genio. ¡Denisa, bitch! ¿Papá? ¡Le busco carnes, nada más! Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Quién fuiste tú?